Cierra la boca Ahí está la baleja haciendo travesuras Estamos aquí en la playa los Lobos Acá están los lobos Y la loba está en la otra playa Es mi playa A ver, vamos a jugar paleta Dame Vamos La pelota ¿La pelota? Sí ¿Dónde está la pelota? A ver, busque la pelota Ya, muy bien Dame una Una paleta para mí Ya, muy bien Vamos a jugar, ¿ya? Yo le voy a ganar a ella Y ahí va, vamos Yo te la tiro Se te fue Ya, dame, dame, dame Buena Dame Uy Ya, muy bien Ya, se acabó Ya ganaste Muita Muita o